hola titanes como están soy carlos un cristian bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hablar de alemania ya que alemania es el tercer país que más tiene razas caninas el primero es el reino unido el segundo es francia y el tercero alemania pero alemania tiene los perros más populares e inclusive el pelaje de los perros de origen alemán tratan de parecerse al color de la bandera como el doberman ya que es negro como con un amarillito quemado entonces de acuerdo a esto vamos a dar todas sus características vamos a hablar tips algo de historia entonces por favor que es en todo el vídeo disfrútenlo y no siendo más vamos a empezar número 10 león berger no es tan conocido pero por esa razón ocupa el puesto número 10 es un perro de montaña de origen alemán de pelaje largo y pardo es el resultado de cruces de razas como el san bernardo o el gran pirineo inclusive el terranova se adapta a las condiciones modernas de la vida muy buen compañero que puede ser llevado a cualquier lugar sin causar mayores problemas muy amistoso con los niños y no es tímido ni agresivo número 9 daxen perro salchicha o teckel es el único perro que se puede comer no mentiras hablaremos de un perro que tiene su propio grupo en la federación sinológica internacional orgullo perruno es un perro por naturaleza amigable no miedoso ni agresivo temperamento equilibrado perro de caza apasionado perseverante ágil y de olfato muy fino es un perro conocido desde la edad media muy codiciados por las monarquías europeas de la época el primer club de la raza se fundó en 1888 de estructura baja con extremidades cortas cuerpo alargado pero compacto y con fuerte musculatura con expresión astuta a pesar de tener extremidades cortas no se mueven torpemente número 8 boxer un can muy valioso en la primera y segunda guerra mundial desempeñaba labores de logística es un perro seguro de sí mismo tranquilo y equilibrado es un perro conocido por su lealtad a su amo además de ser muy valiente y vigilante rasgos muy característicos de esta increíble raza desconfiado con los desconocidos lo que lo hace un excelente perro guardián fácil de adiestrar ya que es un perro muy obediente desempeña labores muy eficientemente como compañía servicio y guardia es descendiente directo del bravante o bollenweiser perro que era utilizado en la cacería y éste se cruzó con el bulldog de antaño ambas razas extintas es una raza de tamaño mediano de pelo liso y fuerte con movimientos vivaces llenos de fuerza y distinción número 7 pomerania como dato curioso aunque hoy en día es un perro muy pequeño en la antigüedad era de tamaño mucho mayor a la actual alaba trineo les cuento aquí arriba les dejo una reseña completa llamado speed alemán es atento constantemente es activo y excepcionalmente dependiente de su amo aprenden con rapidez y pueden ser entrenados con gran facilidad es desconfiado con los extraños lo que lo hace ideal para vigilar la casa número 6 schnauzer de temperamento seguro y prudente tranquilidad ama mucho a los niños honrado guardián aunque no alborotado en sus inicios fue un perro utilizado en los establos dado a que se la lleva muy bien con los caballos inclusive fue apodado como ratonero ya que acechaba con gran habilidad a cualquier roedor y luego los asesinaba la fundación del club fue en el año de 1895 y se llamó pincher de capa áspera de tamaño medio vigoroso más compacto que delgado de pelo áspero número 5 gran danés o dogo alemán esta raza famosa por el dibujo de scooby-doo es considerado el perro más grande del mundo amigable cariñoso y devoto a su amo es reservado con extraños es un perro muy bueno para el entorno familiar seguro de sí mismo no asustadizo fácil de manejar y educar es descendiente del antiguo bollenweiser también hace parte del grupo generación bollenweiser se le dio este nombre a todo un grupo de razas creadas a partir del extinto perro nombrado anteriormente a pesar de su gran tamaño no es torpe en sus movimientos número 4 rottweiler este can se le dio el título de perro policía en 1910 por su increíble capacidad para desarrollar dichas tareas actividad que sigue ejerciendo hoy en día con gran efectividad es un perro obediente dócil con buena disposición para el trabajo de apariencia natural y rústica es seguro de sí mismo estable y sin miedo reacciona a su entorno con gran atención y al mismo tiempo y una forma tranquila es una raza muy antigua desde la época de los romanos utilizado como perro de protección y conducción de ganado su nombre lo obtuvo de la antigua ciudad de libre de rottweil y era conocido como el perro carnicero de rottweil quienes lo criaban para sus necesidades número 3 braco de weimar o en alemán weimaraner apodado el fantasma gris en otro vídeo exclusivo de la raza les contaré el porqué es un perro perteneciente al grupo de muestra aunque también se desempeña como cobrador siendo una raza muy versátil es enérgico y apasionado en las labores que desempeña olfato muy fino alerta no es un perro agresivo su origen es muy confuso lo realmente claro es que fue un perro criado y exclusivo de la nobleza decretándose que sólo podía ser utilizado para la casa no se permitía como mascota es un can de casa tamaño mediano grande adecuado a diferentes tipos de trabajo tiene una forma bella con fuerte musculatura número 2 doberman aunque tiene fama de ser agresivo no es así es culpa de las películas que siempre le asignan papeles de villano además le recortan las orejas para que parezca más serio es esencialmente amistoso y pacífico muy dependiente de la familia además tiene un umbral de excitación mediano se caracteriza por su valor dureza y capacidad para el trabajo son muy seguros de sí mismo y nada asustadizo no conocen la palabra miedo lleva su nombre gracias a su creador frederick luis doberman quien era un recaudador de impuestos y además perrero está autorizado para recoger los perros de la calle los perros callejeros se originó de la cruza de varios perros del refugio canino que él cuidaba como el rottweiler o el serón entre otros número 1 pastor alemán tal vez el más popular de todos aquí arriba les dejo la reseña completa de la raza es un perro de tamaño mediano con un cuerpo ligeramente alargado fuerte y musculoso y una estructura generalmente firme son perros equilibrados valientes seguro de sí mismo totalmente desenvuelto y pacífico salvo a que se le provoque no molestarlo por favor se desempeña muy bien como perro de compañía de guardia de protección entre otras labores que desempeña eficazmente bueno amigos hemos terminado espero les haya gustado el vídeo se suscriban porque vendrán muchos vídeos muchos tops sobre razas caninas entonces nos vemos en una próxima ocasión chau chau